Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Aprendiendo de los Pros, ya sé esta serie que no estaba habiendo últimamente episodios porque yo tampoco estaba siguiendo la Overwatch League suficiente, pero creo que estos últimos parches han sido bastante interesantes sobre todo para ver cómo juegan los pros cuando no hay escudos. Ya sabéis que los metas se definen muchísimo, hubo en la Overwatch League un año y medio de GOATS, es decir, el 3 tanques y 3 supports, después el doble escudo y ahora ¿qué se está jugando? Ya está implantado el parche que nerfea los escudos y que buffa a Roadhog, ¿vale? No está implementado, chicos, el último parche en la Overwatch League, ¿vale? Porque los jugadores de la Overwatch League juegan con un parche de retraso para poder entrenar sobre ese parche, no es tan al día como nosotros los jugadores de Overwatch. Y hoy vamos a ver el partido de la Overwatch League muy interesante entre One Two Charge y Dynasty, y se dice One Two Charge, ¿vale? Que esto me lo dijo Neptuno, que se llama así el partido, o sea, que se llama así el equipo. Y sobre todo vamos a ver el mapa de Busan, ¿vale? Sobre todo no, vamos a ver exclusivamente el mapa de Busan y quiero centrarme en varios aspectos que he visto que son muy, pero que muy interesantes, ¿vale? O sea, el mapa de Busan como tal es un mapa de King of the Hill, ¿vale? Koth, que se suele llamar. Y quiero que os fijéis primero de todo en las composiciones que llevan, ¿vale? Este primer mapa lo que quiero es que veáis básicamente cómo están los equipos, cómo se forman y cómo juegan estos equipos, ¿vale? Luego ya sí que veremos más jugadas individuales, ya nos pondremos en primera persona y analizaremos algunas jugadas que me han parecido muy interesantes, ¿vale? Como vemos, el equipo de Dynasty va con un Hawk y un Sigma, ¿ok? Esto es bastante extraño, pero Hawk y Sigma parece una combinación que no es mala del todo, mientras que One Two Charge va con una composición de tanques de dive con Reaper, ¿vale? Aquí vamos a ver la primera pelea y cae Profit, el primero, ¿ok? Porque iban con Pharah Mercy, el equipo de Dynasty, lo cual pues quizás no es muy bueno contra una Widow, ¿no? Y una D.Va, una Widow y una D.Va bastante counter contra Pharah Mercy y no sé si se acaba cambiando, yo creo que sí, creo que le están diciendo, ahí está, que se cambie, pero creo que se cambie a Reaper, ahí, correcto. Vale, el equipo de Charge ya tiene la posición tomada, como podéis ver, y vosotros diréis, el Hawk realmente se come al Winston, ¿no? O sea, el Hawk es mucho más fuerte que Winston en uno contra uno, pero la D.Va le hace muchísimo counter al Hawk de Dynasty, ¿vale? Aquí veréis que el Winston salta sin miedo porque la D.Va con la Matriz le protege perfectamente de todo el daño que le entre. Esto me gustó mucho y me pareció bastante interesante porque el Hawk acaba huyendo, o sea, el Hawk acaba huyendo. Sí que es cierto que el Reaper pues ya neutraliza un poquito más a ese Winston y va a tener más problemas, pero el Hawk no tiene mucho que hacer. Igualmente el equipo de Dynasty se lo va a quedar todo el partido o todo el primer mapa, ¿vale, gente? Entonces, como veis, los Snippers toman sus posiciones, ¿vale? Están los dos Snippers colocados, uno en una esquina y otro en otra. Y el Sigma de Dynasty ya tiene la ulti, tienen la ulti y aquí va a ser una fight para Dynasty. Yo solamente quiero que veáis en este primer mapa, quiero que veáis cómo juegan los equipos y cómo se mueven, ¿vale? Por eso estoy haciendo el focus desde esta posición. Después, como os digo, veremos jugador a jugador. Aquí el punto pues lo toma Dynasty, pero lo había tomado Charge 27%, ¿vale? Recordaros que Charge, One to Charge, es el equipo de Neptuno. Lo que pasa es que Neptuno ahora mismo no está jugando, está de reserva, pero sigue en el equipo, ¿ok? De momento sigue en el equipo. Vamos a hacer focus en uno de los jugadores, voy a hacer focus en el Reaper de Ylen, que me parece bastante interesante ver a Reaper en esta composición. Porque vosotros diréis, Reaper es un héroe que, yo siempre os he comentado, Reaper en rangos altos no es un héroe bueno, es un héroe bastante malo, bastante mediocre. Pero en Overwatch League y en equipos coordinados resulta que funciona mucho mejor, ¿vale? Porque si te coordinas con tu equipo podéis atacar al mismo target y el Reaper no se queda tan vendido. Porque una de las cosas malas que tiene el Reaper es que se queda muy fácilmente vendido, ¿vale? Aquí vamos a ver que ha activado Feeds, la Widow de Dynasty y sus wallhacks, entonces Ylen está un poco atrapado, digamos, ¿no? Se tira TP hacia el Rothawk, el focus es el Rothawk, pero el Rothawk tira el Holdhawk. Y con el nano de la gana, eso es imposible de parar, ¿vale? Eso es una rotura completa para el equipo de Charge. Vamos a ir al otro Reaper, porque realmente no nos importa. Yo quiero hacer focus un poco en el Reaper, ¿no? Para que veáis cómo lo juegan, porque es muy interesante ver cómo se mueve el Reaper en estas composiciones de equipo que no se suelen ver tanto, ¿no? Y después veremos, como os digo, en los siguientes mapas, o sea, dentro de este mapa de Busan, veremos los otros dos mapas. Y veréis cómo juegan, porque es muy muy interesante, jugadas concretas bastante chulas. Vamos a ver ahora cómo se tepea, o cómo pilla posición, porque tiene la ulti, este Reaper. Ha habido un hack por ahí en medio, ya que Happy ha pillado Sombra. Ahí va la ulti de Reaper, pero como veis, es bastante contereada, ¿eh? La ulti de Reaper no hace prácticamente nada. Aquí va a intentar matar al Winston, pero el Winston se tira al Primal. Y ya está, Reaper muerto, prácticamente. Como veis, la D.Va, wow, súper interesante. La función de la D.Va en este punto, ¿vale? Fijaos, la D.Va de Krong, la D.Va de... no, de Krong no era, perdón. Sí, sí, de Krong. Sí, protegiendo a Río, protegiendo al tanque de Charge. Mirad, esta matriz básicamente neutraliza al Reaper. O sea, D.Va neutraliza al Reaper, porque el Reaper ya no puede ni hacer daño, ni curar. O sea, esa matriz hiper bien puesta, fijaos, ¿eh? Es lo suficiente como para que el Reaper no muera y lo suficiente como para que el Winston tampoco muera. Y aquí ves que el Reaper se queda sin cargadores, tiene que recargar, tiene que tirar para atrás y ahora es cuando atacan. Fijaos, ¿eh? Está que bonito, que coordinado, tío. Me encanta como juegan las D.Vas en la Overwatch League porque es una preciosidad. Es una preciosidad. Ok, vamos a ver cómo avanza este mapa. Lo voy a pasar un poquito más rápido porque realmente lo interesante es lo que viene después. Aquí lo que está haciendo, básicamente que penséis que está loco, no, no está loco, está espoteando a la sombra. O sea, veis que, bueno, el equipo de Dynasty se ha puesto sombra, entonces la sombra de Invisible puede estar muy cerca y con D.Va, como tienes munición infinita y encima escopetas, pues puedes espotearla, ¿no? Lo que se dice espotearla, ¿no? Ver a ver si le das y sacarla de su escondite. Pero está atrás, lo calean, saltan los dos juntos, perfecto. De nuevo, Dynasty ha vuelto a Pharah, ¿eh? Fijaos, ha vuelto a Pharah porque básicamente han visto que Happy se ha quitado la Widow. Happy con Widow es brutal. Entonces ha dicho, Happy con Widow, Pharah no. Pero cuando lleva sombra, pues sí, a lo mejor sí que es más rentable, ¿no? Igualmente aquí veis que D.Va contaría muchísimo, muchísimo, muchísimo al Hawk, ¿eh? Y mirad el call, ¿eh? El call de decir, vamos a por la Ana, que se tiran todos a por ella, mirad. Esto es, seguro que es conversación in-game. Esto es una conversación in-game que está la D.Va pegándole y le dicen, E, que estamos yendo a por la Ana, tanto Aylen como el Winston. Fijaos, ¿eh? Le dirán, estamos yendo a por la Ana y van corriendo, mirad. Mirad esta coordinación. Van corriendo a por la Ana, tanto el Winston como el Reaper, como la D.Va. Los tres a por la Ana porque a Ana es muy importante matarla. Da igual que pierdas el punto. Fijaos, da igual que pierdas el punto que si matas a la Ana, que la han matado finalmente, luego tienes muchísima ventaja para retakearlo. Ahora veréis. Eso es una cosa que mucha gente no entiende. Y es que hay veces que es mejor dejar el punto cuando un pick es muy valioso, ¿vale? Ya que habéis visto, han matado a la Ana y el equipo contrario no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Porque Ana está muerta y ya no pueden hacer nada. Fijaos, ¿eh? Fijaos lo importante que ha sido abandonar el punto en ese momento, perderlo incluso, para poder hacer esta jugada. O sea, ha sido súper importante, súper importante. Ya que acaban con todos, que están entrando en el punto, poco a poco, para verse alguna oportunidad. Pero no hay oportunidad. Ok. Perfecto. Ahora vamos a ver el mapa cerrado. El mapa cerrado también es muy interesante porque ahí ya no se puede jugar, digamos, dive. ¿No? Porque es un mapa muy cerrado. No se puede saltar, no hay grandes distancias, no hay snipers o los snipers no son suficientemente buenos. Y vamos a ver qué juega cada equipo, ¿vale? Por cierto, hay una cosa que... Hay un detalle que muchos os preguntáis, ¿vale? Cuando nos veis jugar Scream a los Overwatchos. Y es el tema de la Symmetra. Fijaos, ¿vale? Vais a ver el tema de la Symmetra, por qué es tan importante y por qué se hace. Vamos a poner los nombres de los jugadores. Vale, vamos a ver qué equipo llega antes al punto de en medio, ¿vale? El equipo que lleva Symmetra o el equipo que no la lleva. Fijaos. Symmetra simplemente va a poner el TP aquí. ¿Vale? Todos los jugadores pasan. ¿Ok? Todos los jugadores pasan. Symmetra se cambia a sombra automáticamente. Y como veis, ya están todos los jugadores colocados donde querían. O sea, no van a pelear en el choke de arriba a derecha porque deciden coger el de arriba a izquierda. ¿Por qué deciden coger el de arriba a izquierda? Por este personaje de aquí. Por esta Ashe. Ashe necesita distancia. Distancia de los tanques, distancia para hacer daño, ¿vale? Entonces, han venido aquí con el TP para ir con velocidad porque no tienen lucio. Recordamos, no tienen lucio. El equipo contrario sí tiene lucio, pero el equipo de Dynasty no tiene lucio. Entonces, necesitan la sombra. Y ya están colocados. Y ya están colocados y sin velocidad de lucio, chicos. Por eso es tan importante, ¿vale? Vamos a ver igualmente a Profit cómo se coloca en esta posición, ¿vale? Porque es muy chula la dinamita que pega aquí. Es brutal. O sea, realmente es determinante. Y luego la D.Va juega súper bien. O sea, la D.Va de Wanchu juega súper, súper, hiper bien, ¿vale? Fijaos la D.Va de Wanchu. El ataque que ha pegado, ¿eh? Vamos a poner la D.Va. Cron. Y vamos a ir un poquito para atrás. Vamos a ver cómo ha sido la jugada de la D.Va, ¿eh? Fijaos. Fijaos en la jugada de la D.Va. En los movimientos que hace la D.Va. En lo rápida que es, en lo reactiva que es, ¿vale? Directa al Hawk. Está hackeada, pero igualmente le mete una tunda al Hawk porque hace muchísimo daño a los tanques. Y con la matriz y presionando, primero a la Mercy, como siempre. Primero hay que matar a la Mercy porque si no a la Ashe no la vas a poder matar con el poquito daño que tiene D.Va. Y luego, pues le mete un montón de daño a la Ashe. Con los boosters, con la metralleta, con la E, con todo. Y toman el punto. Ok. Pero de esto hemos aprendido, pues, lo del TP de Symmetra que es muy interesante en este tipo de mapas, ¿vale? En este tipo de mapas donde llegar primero al Choke, ¿vale? A la zona de pelea es súper importante. Vamos a ver qué podemos expectear. Vamos a expectear a la sombra, ¿vale? Porque ahora la sombra es interesante de ver. Luego igualmente tengo un minuto marcado donde quiero que veáis una jugada de sombra. Pero sombra es súper interesante de ver en composiciones de equipo porque se juega totalmente diferente a una sombra en una ranked, ¿vale? Ah, sí, esto me gustó mucho. Esto me gustó mucho. Vale, lo acabo de ver. Esto me gustó un montón. Vamos a ver a Río, ¿vale? Mirad este push. Esto se llama, chicos, pulsar W. Esto en el equipo de Overwatch lo llamamos pulsar W. ¿Qué quiere decir? Vamos pa'lante, pa'lante, pa'lante y los arrollamos. Los arrollamos hasta el final, ¿vale? Fijaos. Lo tienen clarísimo, ¿eh? Tienen clarísimo que Profit tiene que caer. Y se tiran hasta su spawn. D.Va y Winston, ellos solitos. La muera detrás curándoles. O sea, brutal. Brutal el ataque. Brutal esta W. Doble, que luego muere el Winston, pero el ataque ha sido súper, súper worth. Vamos a ponernos con Fitz, con la sombra, ¿vale? Vamos a ir intercalando entre la sombra de Fitz y la sombra de Happy. Y así lo vais viendo. Bueno, casi. Casi hacemos un fail, ¿eh? Casi vamos a ver a la sombra y de repente que se caía, tío. Ojo, es poteadísimo, ¿eh, el Reaper? Ahí está. Mantiene la distancia suficiente como para meter un hack, ¿vale? A esta distancia intentan que no le dé. Pero como veis, no está buscando ningún tipo de flanqueo raro. O sea, ya tiene el EMP. No está buscando flanqueos. Ya tiene hasta el punto. Entonces, ahora probablemente van a hacer algo con el EMP. Ojo, esa D.Va Bomb, ¿eh? Quiero ver a cámara lenta esa D.Va Bomb, chicos. Quiero ver a cámara lenta esa D.Va Bomb porque es muy, muy, muy bonita. Vamos a poner a Kron. Mirad esta D.Va Bomb, ¿vale, chicos? Mirad esta D.Va Bomb. O sea, esta D.Va Bomb está yendo perfectamente a la esquina, ¿eh? Mirad. O sea, esta D.Va Bomb, la intención de esta D.Va Bomb era que petara para matar a todo lo que había aquí. Increíble, ¿eh? No lo consigue porque Profit se esconde súper bien. Profit lo ve venir y dice, hostia, que va a venir, que va a venir la D.Va Bomb. Y se mete por aquí. Pero fijaos la Mercy. Fijaos la Mercy. La Mercy cae justo en el pixel. O sea, pequeños detalles que marcan la fucking diferencia, tío. O sea, esto es una jugada, una... Bueno, espérate, la Ashe con el sombrero de graduación, ¿vale? Pues esta ha sido una jugada muy buena de Kron que ha tirado la D.Va Bomb desde aquí y ha clavado perfecta la esquina, ¿eh? Qué bonito se ve, tío. Qué bonito se ve. Es precioso. Era solo para que vierais esto, ¿vale? Me ha parecido súper interesante esta bomba. Y muere, y muere la Mercy, ¿vale? Aquí vemos de nuevo a Fitz. La sombra de Dynasty. Este, EMP. El EMP hace bastante efecto porque si afecta al Winston ya es bastante bueno. Es bastante worth. Ha afectado al Reaper también. D.Va hackeada. Eso es un caramelito para todos los que quieran dispararle. Pero fijaos, ¿eh? Van primero a por la Moira, tío. Van primero a por la Moira. Moira es más importante que D.Va en este momento, ¿no? Y acaban perdiendo el punto al final. Incluso con EMP acaban perdiendo el punto porque la kill de Kron que ha sido súper, súper valiosa. Súper valiosa. Ahora que hay una pelea entre Happy y... Fijaos, ¿eh? Happy se mueve súper bien con el TP. Me encanta cómo se mueve con el TP Happy. Me alucina, tío. Fijaos, aguantando ahí. Tiene EMP. Perfecto. Pilla al Hawk. El Hawk muere. O sea, no tiene nada que hacer ese Hawk. Y la D.Va la puede hackear dentro del escudo del Winston. Súper bien hecho el hack. Y el TP siempre un poco cerca de su equipo. En la backline. Tampoco muy lejos. Yo cometo el error cuando juego con los overwatches de dejarlos súper lejos. Y ahí va. El ganchaco que le meten. Madre mía. Pero acaban ganando, ¿eh? Acaban ganando esta fight. Lo que no sabemos es si se ganará la partida, ¿eh, chicos? Eso es lo que hay que tener en cuenta. 90%, 91%. O sea, 91%. Vale, fijaos, ¿eh? 91%. Y hay dos muertos de Dynasty, ¿eh? O sea, esto perfectamente podría haber sido GG ya y sentencia para... Para ganar la partida Charge. Para ganar esta ronda, ¿eh? Y ganar la partida. Ganar la partida, literalmente. Aquí veis que Happy se queda sin hack porque ha hackeado el pack. Entonces deciden todo el equipo matar al Bob corriendo, ¿eh? El Bob no dura nada. No dura absolutamente nada. Aquí empiezan a tocar. Con picks que son de stall. Aquí llega una diva bomb bastante tocha. Vamos a verla. Porque las diva bombs son muy bonitas como las tiran. Podéis aprender muchísimo a tirar diva bombs viendo la Overwatch League, gente. Vamos a ver cómo la tira. Directa para el medio, ¿eh? O sea, directa para el medio. Lo malo es que justo pilla, si os fijáis. Pilla que el punto tiene todas las paredes subidas. ¿Esto qué significa? Que son paredes que te protegen. Si hubieran estado las paredes bajadas, probablemente habría matado a alguno. Probablemente. Vamos a ver de nuevo cómo stolean el punto, ¿eh? Recordad, tenían dos picks en contra. Ahí va la diva bomb de Kron. No sé qué intenta. Profit se ha hecho... Vale, aquí vamos a ver la cámara de Profit para que veáis cómo focusea perfectamente a ese Lucio, ¿eh? ¡Pum! ¡Hasta luego, ¿sabes? ¡Hasta luego! Lucio está muerto. Aquí le tienen que proteger, le tienen que proteger porque contra lo que tienen, Ash es súper vulnerable, ¿eh? Y acaban tomando el punto. O sea, Dinastia acaba tomando el punto, ¿vale, gente? Bastante fuerte, ¿eh? Que acaban tomando el punto. Vamos a ver ahora... Ahora quiero ver la sombra de Happy. Y vais a ver cómo es el trayecto de conseguir EMP y de usarlo, ¿vale? Esto es lo que yo me he marcado, que os quería enseñar específicamente. Este punto. Está en modo invisible, ¿vale? No penséis que está aquí... Le espotean, no sé cómo, le espotean. Saben dónde está y entonces él se pira directamente porque hay una Brick. Y si hay una Brick en el equipo contrario, te mueres tú con sombra, ¿vale? Básicamente porque te mete el golpe de escudo y estás muerto. Aquí vemos peleando con la otra sombra, uno contra uno. Pero bueno, al final no se... no acaba en nada. El EMP de la otra sombra entra. Vale. Uno por uno. Pero al final acaban perdiendo la fight porque el EMP es muy poderoso, ¿eh? Veréis. O sea, parecía que no, pero se acaban perdiendo la fight los One Two Charge. Porque el EMP de la sombra ha sido muy poderoso. Como veis, han usado EMP, la sombra enemiga, quiero decir. Ahí está. Vale, mirad esto, por favor, ¿eh? Mirad esto, mirad este momento. Mirad este momento de tensión, ¿vale? Es tan invisible, ¿eh, gente? Es tan invisible. Pero el equipo contrario sabe que hay una sombra. Y sabe que la sombra tiene EMP. Eso es lo primero. Porque tú cuando estás jugando, traqueas las ultias enemigas. Sabes cuándo más o menos va a tener EMP la sombra. Entonces el equipo de Dynasty está preparado para EMP, ¿vale? Saben que la última pelea es la última pelea. Va a ser un 99-99. Y la última pelea va a ser EMP. Mirad este momento. Chavales, de repente, Gesture dice, decide ver si está la sombra aquí. Y dispara al ladito, ¿eh? Increíble, tío. Mirad, mirad, al ladito. Y la diva también, ¿eh? La diva también. Ha tenido mucha suerte de no ser espoteado aquí, ¿eh? Porque llega la diva también y empieza a disparar, ¿eh? Fijaos, fijaos en la diva ahora, ¿eh? Mira, 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 mira. Vale, aquí es la jugada. Aquí es la jugada. ¿Veis que...? Vamos a verlo detenidamente, ¿vale? Vamos a ver esta jugada. La sombra sale de su invisibilidad. Pum. Gesture la escucha. Se gira. Pero el equipo contrario ya está volando a por ellos. ¿Vale? En cuanto ellos se giran, el equipo contrario ya está volando. ¿Por qué? Para proteger a la sombra. Porque la sombra va a tirar EMP. Fijaos. Falla el gancho. ¡Pum! EMP. Pero el EMP es malísimo. Es malísimo. O sea, el EMP estaba bien caleado. La jugada estaba bien caleada de hacer EMP al Hawk. Porque con que pillen al Hawk ya es una kill que se lleva, ¿vale? El equipo de Charge. Lo que pasa es que el EMP es una ulti tan poderosa que no solamente la puedes gastar, digamos, en un único target. ¿Vale? Y ahora vais a ver una jugada maestra aquí. Que ya habéis visto el EMP al Hawk. Perfecto. El Hawk va a acabar volando. Va a acabar muriendo. Tarda un poquito en morir, pero acaba muriendo. ¿Vale? Vais a ver la jugada maestra de Marve. Vais a ver la jugada maestra de Marve. Saben, de nuevo os digo, saben que tienen EMP. O sea, el equipo contrario, saben que tiene EMP. Os pongo esto. Por eso están spoteando la sombra como locos. Porque saben que tiene EMP. ¡Bum! ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira? ¿Vale? ¿Por qué se tira y abandona, entre comillas, a su Hawk? Porque saben que vienen todos. ¿Vale? Eso es lo primero. Saben que vienen todos. Y no pueden parar esa bola. Porque están los dos tanques solos. Pero aparte, sabe que esta estaba detrás. Porque la acaba de escuchar. Entonces se tira. Y ojito al EMP. ¡Pum! El EMP justo no afecta a Marve porque se había tirado en ese preciso momento. ¿Vale? Había, entre comillas, abandonado al Hawk. Pero lo que estaba haciendo es sobrevivir. Y esto implica que ahora puede proteger al Hawk durante un tiempo con la matriz. ¿Veis que le está protegiendo? ¿Veis que le está protegiendo? Por eso Hawk tarda un poco en caer. Tarda un poco en caer porque Marve tiene toda la matriz y le está protegiendo. ¿Vale? Finalmente cae porque es inevitable. Está hackeado el Hawk y no pueden hacer nada. Y aquí es cuando ya vamos a ver a Toby. Labri. Activa su Rally. Y cuando Labri tiene Rally es un tanque. Absolutamente un tanque. Entonces se mete directo en la pelea a salvar a su diva. ¿Os fijáis, eh? Hace lo del escudo para que no le hackeen. Porque si pones el escudo no te puede hackear, Sombra. Entonces hace todo el rato lo del escudo para que no le hackeen. Se protege del Reaper. Es increíble esta jugada de este pavo. ¡Pum! Stun. Muerto el Reaper. Hasta luego. Protege a su Ana lo que puede, pero Ana acaba muriendo. Protege a su diva, que es el target que está low. ¿Lo veis, no? Qué pasada, tío. Qué pasada de jugada con Brick, sinceramente. O sea, acaban ganando la fight. Dynasty acaban ganando la fight sin apenas ultimates, ¿vale? Sin apenas ultimates acaba ganando la fight porque básicamente han medido muy bien el EMP del equipo contrario. ¿Vale? Es básicamente lo que os quería enseñar, que me parecía súper interesante. Y ahora vamos a ver la última ronda. Vamos a ver la última ronda. La vamos a ver en cámara, digamos, no rápida, pero sí vamos a verlo... Sí, un poquito de cámara rápida porque no es muy interesante. Es una ronda muy lenta. Es una ronda que el equipo de Dynasty juega... Perdón, el equipo de Charge juega muy mal. Muy mal. Porque juegan... Mirad las composiciones primero de todo, ¿vale? O sea, los dos equipos TP... Fijáis, los dos equipos usan TP y cambian. Los dos equipos cambian a Widowmaker. ¿Vale? Pero la diferencia entre las dos combos es que Charge tiene un Sigma y Dynasty tiene una bola. ¿Vale? La diferencia aquí va a ser que Dynasty tiene mucho más espacio para jugar que Charge, ¿vale? Porque la bola da muchísimo espacio. Y ahora os fijaréis y veréis por qué. Lo voy a pasar bastante rápido. Pero quiero que sobre todo veáis la bola. ¿Vale? Fidea un poco. Pero creáis que no, está molestando a la Widow. Y decidme... Y decidme... O sea, la bola está molestando a la Widow. ¿Vale? Esto lo vemos. Esto está claro. La bola molesta a la Widow, entonces esta Widow, Happy, no puede matar a la Widow enemiga. ¿Y qué está haciendo Río? ¿Qué está haciendo Río con Sigma? ¿Vale? Que sería el homólogo en el equipo contrario. También está buscando a la Widow para molestarla. Os fijáis. Lo malo es que él no es una bola. Él no puede. Y también está haciendo de escudo portátil para este trío, ¿no? Están yendo en trío. Y la cosa es que no consiguen tener suficiente impacto. Porque la bola hace muchísimo más impacto molestando por ahí atrás. Que ahora ya la he perdido de vista. La bola hace muchísimo más impacto molestando por ahí atrás. Que lo que hace Río con Sigma molestando por aquí adelante, ¿no? Pedrolo al Hawk y etc, etc, etc. ¿Vale? No hay mucho más aquí que decir. Vamos a ver la Widow de Fitz. Que es muy buena Widow. La verdad es que mete unos tiritos bastante chulos. Ahora está fallando todo. Me está dejando mal. No, pero sí que en verdad se la saca, ¿eh? En verdad se la saca. Y como veis, el Sigma no ha hecho nada. No ha hecho absolutamente nada. Por eso la compo de la bola era muchísimo mejor en este mapa. Donde hay muchísimo más espacio. Donde puedes molestar a la Widow contraria para que no moleste a tu propia Widow. Me pareció muy bien jugada la bola en este caso. Aquí muere. Aquí muere porque se extralimita. Y ahora tienen un pique en contra. O sea, ahora realmente es ventaja para Charge. Vamos a ver cómo se soluciona esta fight, ¿no? Entra el Bob de Charge. ¿Vale? Está la Widow muy bien posicionada porque tiene toda la distancia del mundo. ¡Pum! Hawk muerto. Ya está en igualdad. El Sigma está a uno. El Sigma está muerto. Doble mochón. Y ya está ganada la fight por parte de The Dynasty. Pensad que empezábamos con un pique de Marve. Para que veáis, ¿eh? Para que veáis que las cosas no todo... ¡Pua! Es que ya os he dicho yo que pegamos unos tiritos de este pavo bastante chulos, ¿eh? Ahora vamos a avanzar un poquito. Simplemente está aquí haciendo tiempo, aguantando. Vamos a ver a Marve. Que quiero sobre todo que veáis cómo se coloca el jamón. Para que veáis la molestia, ¿vale? Y esta es lo que yo considero la jugada maestra de la partida. Quiero verlo en... Quiero verlo que primero lo veáis desde el punto de vista de la bola. Y después lo veremos desde el punto de vista del Hawk, ¿vale? Quiero que veáis esta jugada. Vamos primero a analizar lo que tiene cada equipo. Dynasty tiene prácticamente todas las ultimates. Y Charge tiene solamente la ulti de Sigma, el Nano... Pero ¿saben que tiene Nano, vale? ¿Saben que tiene Nano? Seguro lo saben. Y saben que tiene la ulti de Sigma, ¿ok? Van a jugar alrededor de eso. Vamos a ver cómo lo hacen. Qué bien juega esta bola, ¿eh? Es increíble. Fijaos, ¿eh? No la ven. Entra... ¡Pum! Minas... Y hasta luego. Y hasta luego. ¿Cuántas ultis ha utilizado el equipo de Charge? Oh, mamasita. Acaban de perder la ronda sin utilizar la ulti de Sigma, sin utilizar la ulti de Ana. ¿Esto por qué es? Porque Charge ha hecho... Perdón, Dynasty ha hecho una jugada... Eh... Proactiva. No les ha dejado pensar. No les ha dejado hacer su juego, ¿vale? Y los han humillado. Los han humillado. Es lo que ha pasado. ¿Vale? Vais a ver la jugada desde el punto de vista del Hawk. Me ha parecido es que es de las más interesantes de la partida. Gesture. Aquí lo podemos ver. Tirar para atrás. Y cambiar a primera persona. Vale. Aquí lo veis. La bola se está colocando. La bola de Marbe está aquí. ¿La veis, no? Donde antes estaba esperando. La habéis visto antes. Vamos a ver cómo se coloca. Y vamos a ver lo que va haciendo, ¿eh? Aquí intenta el gancho. Porque si se lleva ese Hawk es básicamente un Hawk muerto. Aquí fijaos, ¿eh? Fijaos esto. Ellos saben que el Hawk viene. Pero la bola dice... Voy a entrar. Viene el Hawk por detrás. Y aquí está la jugada maestra. Mata... Bueno, pilla a este, ¿vale? Que ok. Pero minas aquí. El equipo retrocede. Y el Hawk los empuja a las minas. ¡Pfff! ¡Brutal! Es que es brutal la jugada. Es que es preciosa. Es preciosa. Ahora, por favor. Ya esto ya es por placer mío, ¿eh? Esto es por placer ya mío. Voy a hacer cámara en tercera persona. Y a cámara lenta. 0,5. Minas. Ese gancho es increíble. Pero sobre todo el Hawk hacia las minas. ¡Pum! Dos kills. La Ana muere. ¿Vale? Ok. Y el sándwich es descomunal. O sea, el sándwich que les hacen aquí es descomunal. Y así acabó ganando Dynasty este partido. Y finalmente Dynasty acabó ganando a Charge. Los eliminaron de los playoffs. Y Dynasty pasa a lo que vendría siendo la segunda ronda de playoffs este fin de semana. ¿Vale? De la zona de Asia. Y me ha interesado más traerosla que la zona de Norteamérica. Y nada más, chicos. Esto es todo. Aquí vemos ya la victoria de Dynasty. Y esto ha sido todo de aprendiendo de los pros. Espero que hayáis aprendido movimientos interesantes. Sobre todo hayáis entendido cómo se están jugando las cosas cuando no hay escudos. Que es sobre todo muy interesante cómo se mueven todos y cómo se colocan. ¿Vale? Porque que no haya escudos no significa que no se pueda seguir jugando en equipo. ¿Vale? Las jugadas siguen existiendo. Lo que pasa es que hay que coordinarse muchísimo más. Y sobre todo la habilidad de cada jugador es determinante. Si os ha gustado, amigos, recordad que podéis dejar un like y suscribiros al canal para más vídeos como estos. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo y hasta la próxima.